Bueno, para hacer nomás la invitación a la gente de este fin de semana, segunda edición de este circuito minero de Acadre. Sí, ya estamos. Después del 11 de mayo, cuando lo anunciamos el torneo, ahí el 11 de mayo decía, falta mucho, pero llegó. Muchas cosas, pasaron muchas cosas en el medio. Un torneo muy grande que tenía un presupuesto, después cambió. Pero lo vamos a realizar con todo el equipo de Carabarca Ajedrez, con todo el equipo de Capmín, con la inmensa colaboración del arbitraje internacional, de los distintos dirigentes del NOA, que todos nos han apoyado. Así que, bueno, estamos muy al expectativo de una gran fiesta. ¿Por qué tienen que ir la gente a ver un rato, que es sábado, y bueno, las finales del domingo? Nosotros consideramos que el ajedrez es una disciplina muy noble y muy útil, inclusive en la salud mental del ser humano. Es una disciplina que hay que conocerla, que hay que aprenderla. No digo para competir, pero sí que sea una disciplina para aprender, para que ayude a la concentración, a tomar decisiones, el control del tiempo. Entonces, es válido que vayan, que conozcan, que de todo aquel que escuchó ajedrez y nunca vio nada, esta es la oportunidad para que vaya a un encuentro, a un torneo internacional, donde van a estar todos. Y allí va a haber mucha gente con experiencia, así que a todos le pueden preguntar, pueden tomar el número de teléfonos, va a haber profesores. Hay mucha gente que pregunta que quiere aprender ajedrez. Bueno, ahí es el momento para tomar contacto con mucha gente y empezar a dar los pasos en la disciplina. Muchas gracias. A usted.